Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en un programa más del Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor Y es un grato privilegio poder estar ante estas cámaras para hablar acerca de la palabra de Dios Pero vamos a orar en esta tarde Padre, en el nombre poderoso de Jesús Estamos rogándote, Señor, tu ayuda, tu apoyo, tu respaldo, Señor, para poder estudiar tu palabra Para poder comentarla, Señor, para poder aportar algo de análisis a tu palabra que es tan maravillosa, tan profunda Y que nos puede enseñar mucho acerca de tu divina voluntad Padre, lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén Hemos estado estudiando el libro de los Salmos paralelamente al libro de Proverbios Y yo creo que ustedes, igual que yo, comprenden la importancia de estos dos libros Esto se debe, lógicamente, a que recuerden que hemos estado estudiando el libro de Reyes Primer libro de Reyes, donde nos, la escritura nos cuenta la vida Tanto del Rey David como del Rey Salomón Y lógicamente, de David, pues, se conserva muchos salmos Un 80% de los salmos, que son 150 por todos Ustedes saben que un 80% pues son como 100 salmos que escribió David Y que de Salomón tenemos tres libros Vamos a, si Dios lo permite, a analizar esos tres libros Pero por el momento estamos estudiando el libro de Proverbios Ahora, antes de entrar a Proverbios, vamos a leer el Salmo 4 Para poder entrar al Proverbio número 5 y por lo consiguiente al Salmo 5 El Salmo 4 dice, al director del coro, Salmo de David Dice, oh Dios de mi justicia, respóndeme cuando clamo Este es un Salmo de David, porque recuerden que hay Salmos que no son de David Tú que en la estrechez me diste holgura Ten misericordia de mí y escucha mi oración Acá, en la... Esta expresión, estrechez, me diste holgura La Reina Valera la traduce, cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Entonces, es un sinónimo, ¿verdad? Que esta estrechez, la Reina Valera la traduce como angustia Ten misericordia de mí y escucha mi oración Oh hijos del hombre, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia Hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira En la Reina Valera dice, hijos de hombres Hijos de los hombres, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia Si se dan cuenta, este reproche Lógicamente no es un reproche que Dios haga Precisamente al pueblo gentil Porque recuerden ustedes que Dios se revela al pueblo de Israel Y en cierta forma podemos decir que realmente Dios no le habla Al menos en el contexto del Salmo En el contexto de este momento Dios no le habla a los gentiles Dios le habla a los israelitas Recuerden que los israelitas son el pueblo de Dios O era el pueblo de Dios Porque ustedes saben que Pablo expresa claramente en la epístola a los romanos Que los que son o somos miembros del pueblo de Dios Ahora son o somos los que somos circuncidados del corazón Si tú eres circuncidado en la carne O sea en tu prepucio como varón Porque solo los varones podemos ser circuncidados Las mujeres no Entonces tú eres circuncidado en la carne No es esta circuncisión la que el apóstol Pablo explica Que te hace parte del pueblo de Dios Sino la circuncisión del corazón Entonces dice acá el salmista En el verso 2 dice Perdón Dice Oh hijos de hombre hasta cuando volveréis mi honra en infamia Hasta cuando amaréis lo vano y buscaréis la mentira Conoced pues que Yahvé ha hecho apartar al piadoso para sí Yahvé escucha cuando clama a él Si nos damos cuenta Dice en la reina Valera Este mismo verso 3 Sabes Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí Si se dan cuenta El término piadoso Se refiere a una persona que es Está inclinada a la santidad ¿Y cuál es esta santidad? Pues es un concepto complejo Porque algunos piensan que la santidad Es algo así como un disfraz Que se puede colocar exteriormente Pero la santidad solo significa Estar apartado para Dios El problema es que Si nos damos cuenta La religión La religión Como sabemos La religión Intenta Acercar al hombre a Dios Incluso la religión intenta acercar al hombre a Dios A través de alguna escritura A través de alguna escritura Teóricamente inspirada Porque sabemos que Para nosotros los cristianos La escritura La Biblia El Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Son los libros O el contenido O el contenido de estos Dos compilaciones De libros Porque ustedes saben que Tanto el Antiguo Testamento Está formado por muchos libros Como el Nuevo Testamento También lo está Pero nosotros pensamos Que este es el libro Inspirado por Dios Sin embargo Ustedes saben que Los musulmanes Piensan que el Corán Es el libro Inspirado por Dios Por ejemplo Los mormones Ustedes saben que Piensan que El libro de Mormón Es el libro Inspirado por Dios Y los mormones Utilizan Algunos versículos De la Biblia Pero fundamentalmente Utilizan El libro de Mormón Entonces En relación a A los piadosos Que es el tema ¿Verdad? Al menos en el contexto Del salmo Los piadosos Son sencillamente Aquellos Que se han Consagrado a Dios El problema Es que Una persona Le es Muy difícil Consagrarse a Dios Sin su relación Con la iglesia Sea la iglesia Que sea ¿Verdad? O sea Sea una iglesia Cristiana O sea una iglesia De otra naturaleza O sea una Denominación Determinada De la misma Iglesia cristiana En el caso De la religión Católica Ustedes saben que Hay personas Que están Consagradas a Dios Dentro del Del clero Católico ¿Verdad? Como las monjas Los monjes De los monjes Los que se han Convertido en sacerdotes Y todo el sistema O todo el El complejo La compleja Organización Del clero Están Teóricamente Consagrados a Dios Ahora Dentro del contexto Del salmo En el que estamos Lógicamente Perdón El salmista Se refiere acá A una escritura En la que Dios Habla Y podemos leer Nuevamente Oh hijos de hombre Hasta cuando Volveréis mi honra En infamia Lo está escribiendo David Pero lo está Preguntando Dios Y eso es lo que A veces nos confunde Porque no sabemos Cómo en determinado Momento El rey David O los escritores Bíblicos Dejaron de escribir Algo que ellos Pensaban Y comenzaron A escribir Algo que Dios Les dictaba O Dios les inspiraba ¿Verdad? Porque acá Podemos ver Que Dios habla Tú solo debes Preguntarte Cómo Cómo puedo yo Si Supuestamente Soy un Un cristiano Supuestamente Creo en Dios Creo en la Biblia Creo en Cristo Cómo puedo yo O cómo puede una persona Que no sea Consagrada a Dios Cómo puede convertir La honra De Dios En infamia ¿Verdad? O sea Ustedes saben que La infamia Se refiere A una acción Que no Que no está Apegada A la justicia ¿Verdad? A la No solo No estaba Apegada A la justicia Sino También la infamia Se refiere A A hablar mal O a actuar mal Contra alguien Que no merece Que se Que se le No merece Que uno Hable mal De esa persona Y no merece Que uno actúe mal Contra esa persona Entonces Dios En cierta forma Está quejándose Porque El pueblo De Israel En este caso Porque el salmo En el salmo Podemos ver Que Dios Está hablando Pero a quien Le está hablando En este En este contexto Dios le está hablando Al pueblo De Israel ¿Cómo pudo El pueblo De Israel Convertir La La honra De Dios En infamia Entonces Pareciera como Que es un tema Corto Y unas palabras Que no se debe Uno extender demasiado Pero Lo importante Es que nosotros Pensemos Y nos hagamos Esa pregunta ¿Puedo yo Convertir La honra De Dios En infamia? ¿O cómo Está haciendo Mi vecino O mi amigo O mi compañero De trabajo Para convertir La honra De Dios En infamia? Realmente Si es un tema Muy interesante Porque Tendríamos que pensar Que cosas Honran a Dios O sea ¿Cómo honras Tú a Dios? Sabemos que Una de las Principales Formas En las que Podemos honrar A Dios Según la escritura Dice Que debemos Honrar a Dios Con nuestros Bienes Entonces Eso se refería A la tribu De Levi Que recibía Las ofrendas Y los diezmos Del pueblo De Israel Y entonces El pueblo De Israel Las once Tribus Honraban A Dios Dando El diezmo A la tribu De Levi Entonces Es increíble Que la palabra Honra Acá nos lleve Al asunto Del diezmo Por supuesto El diezmo Es una ley Entre el pueblo Cristiano Evangélico No solo en Guatemala Sino en todo el mundo Pero si nos damos cuenta Es un número Sumamente pequeño Comparativamente Con el número Que Que está Por así decirlo Afuera De este pequeño Círculo De los miles De millones De cristianos El número De los miles De millones De no cristianos O de otras religiones O de ateos No están interesados En honrar a Dios Entonces Tú solo debes Preguntarte ¿Cómo puedo honrar a Dios? Tú puedes honrar a Dios De diferentes formas Puedes honrarlo Con tus bienes Como dice la escritura O sea Tú puedes Aportar dinero A alguna iglesia Puedes aportar dinero A alguna causa Benéfica ¿Verdad? No tiene que ser Una iglesia Tú puedes Por ejemplo Aportar dinero A un Orfanato A un Asilo De ancianos Incluso A clínicas Que pueden Funcionar De parte De alguna iglesia Sin Cobrar O cobrando Muy poco Hay muchas formas En las que Tú sabes Que tú puedes Honrar a Dios Al hacer Una obra Social Al ayudar A tu prójimo Dice El verso 3 Conoced Pues que Yahvé Ha hecho Apartar Al piadoso Para sí Yahvé Escucha Cuando clama A él O cuando Clamo A él Verso 4 Temblad Y no Pequéis Meditad En vuestro Corazón Sobre vuestro Lecho Estad En silencio Ofreced Sacrificios De justicia Y confiad En Yahvé Si ustedes Se dan cuenta El salmista Está hablando A determinadas Personas Porque Estamos viendo Que Según El contexto Dice Acá Que Dios Ha apartado O ha destinado Al piadoso O sea Al que es santo Al que está inclinado A la santidad Al que Al que también Hace actos De piedad Ustedes saben Que los actos De piedad Son los actos De amor Una de las traducciones Al menos católicas De la palabra Amor Es piedad Entonces Todos aquellos Que por amor Ayudan A su prójimo Que por amor Hacen alguna obra social Ustedes han sabido Por ejemplo De estrellas De Hollywood Como Leonardo Leonardo DiCaprio Y muchos personajes Que aunque no son cristianos Han hecho Obra social O sea Han invertido Sus millones Que lógicamente Como actores Como estrellas De Hollywood Han ganado Ellos los han invertido En diferentes obras Benéficas Por supuesto Que solo Dios sabe Cual va a ser El premio Que ellos van a tener O si ellos tienen Un premio inmediato De parte de Dios Pero sabemos Que la salvación No se gana Por obras Sin embargo Estamos viendo acá Que además De que El salmista Declara Que los Que Dios Ha apartado Al piadoso Para sí Dice Les recomienda A los En general Al pueblo Que deben Temblar Dice Temblad Y no pequéis Meditad En vuestro corazón Sobre vuestro lecho Estad en silencio Ofreced sacrificios De justicia Y confiad En Yahvé Si ustedes se dan cuenta Cuando nos habla El salmista De sacrificios De justicia Pensamos Inmediatamente Que no tienen Que ver Con los sacrificios Per se ¿Verdad? O sea Los sacrificios De hecho ¿Cuáles eran Los sacrificios De hecho? Lógicamente Matar Algún animal Algún cordero Algún becerro Alguna Algún Un palomino Incluso ¿Verdad? Había también Sacrificios De machos cabríos El punto es Que aquí Nos está hablando De un tipo De un tipo De sacrificio De justicia Cada vez Que tú Actúas Injustamente Es Es lo opuesto De este sacrificio De justicia Cuando tú Actúas Como debes ser Entonces Estás honrando A Dios Esto Podemos Ejemplificarlo Con algo Que le sucedió A un amigo Que por supuesto Me reservo Su nombre Que él Le hizo un trabajo A una persona X A un señor Fulano Y este señor Fulano Resulta que es Evangélico De una de las Iglesias Neopentecosteses Actuales Modernas Y resulta Que al final Este señor Que es El cristiano Que es El cliente De mi amigo Resulta que no Le quiso pagar Lo que le debía Por el trabajo El trabajo Lo terminó Mi amigo Y este señor En lugar de pagarle Se puso a criticarlo Y amenazarlo Con que lo iba a demandar Y hasta la fecha No le ha pagado Lo que hace falta Que le pague Mi amigo Ya terminó El trabajo Pero este señor Que es evangélico Que tampoco puedo decir Su nombre No le pagó A mi amigo Entonces Esta persona Que es evangélico Está actuando Injustamente Porque mi amigo Terminó el trabajo Se lo entregó Terminado Y este señor Cristiano Le quedó a deber Voy a decir La cantidad ¿Verdad? Porque eso no revela nada Le quedó a deber Cuatro mil quetzales Que no le paga Entonces Esto lógicamente Es una acción injusta Y aquí recuerden Que la escritura Siempre nos llama La atención Respecto de que Nosotros debemos Actuar con justicia Para Dios La justicia Es muy importante Dice Verso 6 Muchos dicen ¿Quién nos mostrará El bien? Oye ve Alza sobre nosotros La luz de tu rostro Vean que interesante Porque el salmista Pregunta ¿Quién nos mostrará El bien? Tú puedes preguntarte ¿Quién me puede mostrar A mí el bien? Tú puedes encontrar El bien acá Y si tú No quieres leer La Biblia Y si a ti te cuesta Estudiar la palabra De Dios Tú debes buscar A alguien Que sea genuinamente Siervo de Dios O entregado A Dios Perdón Alguien que sea Ungido por Dios Que esté respaldado Por el Espíritu Santo Para que esa persona Te enseñe La escritura Porque Dice Aquí La pregunta es ¿Quién nos mostrará El bien? Si tú te das cuenta La escritura Nos aconseja O nos revela O nos hace ver La La importancia De la presencia Del Espíritu Santo De Dios Cuando dice Que no tenemos Necesidad De que nadie Nos enseñe Siempre y cuando El Espíritu Santo Esté con nosotros Y nos enseñe Él Sea nuestro maestro Por supuesto Que para que tú Seas alumno Del Espíritu Santo Tú lógicamente Debes pertenecer A Cristo No puedes tú Pretender Ser una persona Guiada por el Espíritu De Dios Una persona Que es discípulo Del Espíritu Santo Si tú no crees En Cristo Si tú no has Recibido a Cristo Si tú rechazas A Cristo Si tú cuestionas La palabra de Dios Si tú no crees En la presencia Del Espíritu Santo Definitivamente No vas a poder Tener esa bendición Esa dicha Ese don maravilloso De que sea El Espíritu de Dios El que te enseñe Mientras tanto Tú puedes Adquirir fe Por medio De la lectura Y el estudio De la palabra De Dios Verso 6 Muchos dicen ¿Quién nos mostrará El bien? Hoy a B Alza sobre nosotros La luz de tu rostro Vean que interesante Porque está relacionando La enseñanza Con la manifestación De la luz Del rostro de Dios En esto podemos ver Que ya hay una revelación Y es el hecho De que Dios Recuérdense Que Dios es luz Así que cuando Dios En cierta forma Revela su rostro A ti En cierta forma Dios te ve En cierta forma Dios se acerca A ti Lo que dice el salmista Es que Hay un anhelo En el corazón Del salmista De que Dios Alce Sobre Sobre él Y en general Sobre el pueblo Porque habla en plural Dice Alza sobre nosotros La luz de tu rostro O sea Que Tú sabes Que Que Cuando se refiere A alzar Se refiere a levantar Algo así como que El rostro de Dios Por ser Dios luz Es el que nos ilumina Esto es algo Solamente figurativo ¿Verdad? O sea simbólico Porque no podemos ver El rostro de Dios Pero tú puedes imaginar Cómo es Es posible Que algo tan maravilloso Pero a la vez Invisible Pero De todas formas Real Porque Dios es real ¿Cómo puede darse este milagro De que tú puedas ser alumbrado Juntamente con tu familia Juntamente con tu Con tu vecindario Con tu comunidad ¿Cómo es este milagro de Dios? ¿Cómo es este milagro que puede darse? La alegría La alegría no está ligada Aquí dice al grano y al mosto O sea Al grano y al vino ¿Verdad? O sea No está ligada la alegría A la abundancia De la comida Aunque haya abundancia De comida Y de bebida En un hogar Esto no significa Que sea fuente de gozo Porque Al contrario Puede ser Que en ese hogar Haya rencías Haya rencores Haya envidias Haya celos Haya pleitos Y sin embargo Ellos tienen todo Pero no tienen la paz Y aquí nos está diciendo El salmista Que hay alegría Que Dios le ha dado alegría En su corazón Si tú recibes a Cristo Si tú abres tu corazón a Cristo Es seguro Que al perdonarte Dios Tus pecados Al limpiarte de todo pecado Con la sangre poderosa De Jesucristo Tú vas a tener paz Tú vas a tener alegría Tú vas a tener gozo Y todo lo que la escritura te ofrece El verso 8 dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Ya ve Me haces vivir confiado Este es un pasaje Sumamente Es muy conocido Ahora vamos a entrar Porque ya se nos fue Bastante tiempo Vamos a entrar Al análisis Del El proverbio Que nos toca Que sería El proverbio El proverbio 5 ¿Verdad? Es interesante Porque yo les había ofrecido Que tarde o temprano Íbamos a sumar La cantidad de proverbios Y vemos que en el proverbio 1 Hay 33 proverbios En el 2 hay 22 En el 3 hay 35 En el 4 27 Y en el 5 23 Ahorita vamos a empezar El quinto proverbio Y ya eso suman 140 Estaba leyendo Que de los 3.000 Proverbios Que escribió Salomón La escritura Sólo contiene La tercera parte O sea Un poquito Un poco Casi la mitad ¿Verdad? O sea Contiene casi 1.500 Pero vamos a ver Al final Del libro de proverbios Vamos a ir sumando A ver cuántos proverbios Tiene la escritura Vamos a entrar acá Al proverbio 5 Dice Hijo mío Está atento a mi sabiduría Y a mi inteligencia Inclina tu oído Para que guardes Verso 2 Para que guardes consejo A tus labios Conserven Y tus labios Conserven la ciencia Si se dan cuenta Recuerden que Aquí se refiere Al conocimiento Pero al conocimiento De Dios No se refiere A la ciencia Como tal ¿Verdad? A la ciencia Que nosotros Tenemos el concepto Que es lógicamente Todo el conocimiento De los Científicos De los Genios De las diferentes De las diferentes Ciencias ¿Verdad? O sea El objeto de estudio De cada Una de las ciencias Ustedes saben que Para que una Materia Se pueda considerar Como ciencia Debe tener Un objeto De estudio ¿Verdad? Por eso es que En cierta forma La teología Es una ciencia Entre comillas Porque lógicamente La teología Estudia a Dios Pero en cierta forma No es posible Estudiar a Dios Como sujeto ¿Por qué? Porque Dios Es invisible Y porque no podemos Tener acceso A donde está A donde está Dios Si Dios Si Dios Está en el Tercer cielo Si Dios Está más allá De las estrellas O si Dios Está acá En nuestro Medio ambiente Pero no lo Vemos Pero no lo Sentimos Pero no sabemos Cómo comunicarnos Con Él O tal vez Oramos Porque sabemos Que la oración Es el medio Para comunicarnos Con Dios Pero de todas Formas Nuestras oraciones Como dicen Algunos No pasan Del techo ¿Verdad? Entonces Sucede que Nosotros no tenemos A veces La fe suficiente Para tener Esa certeza De que nosotros Podemos Hablar con Dios Y que nuestra oración Va a ser escuchada Siempre y cuando Como dice la escritura Sea hecha En el nombre De Jesucristo A manera de testimonio Quisiera contarte Que yo tenía En mi casa El chorro Le llamamos En Guatemala La verdad El chorro Del agua Del lavaplatos Estaba casi tapado Y salía A un chorro Muy delgado Y esto había pasado Más de 5 años O sea Hace como 10 años Que ese chorro Se descompuso Y yo nunca mandé A traer a un fontanero Ni nada Recientemente Yo le dije al Señor Que por favor Me demostrara O me mostrara El poder De la petición En el nombre De Jesús Y yo le dije Literalmente al Señor Señor Si efectivamente Tu palabra Dice Dice Que todo lo que Pidamos En el nombre De Jesús Tu lo harás Porque Él lo prometió Yo te pido En el nombre De Jesús Que tu repares Este chorro Y me muestres El poder Del nombre De Jesús El poder Y la veracidad De la promesa De Cristo De que todo lo que Pidamos en su nombre Tu lo vas a hacer A los pocos minutos No habían pasado Ni 15 minutos Cuando llegó un vecino Que es un amigo mío Que es un joven Y él Ya tiene experiencia En asuntos De lavatrastos Y yo ya le había Contado el día anterior Que tenía problema Con el chorro De lavatrastos Y él De hecho El día anterior Había quitado La manguera Que ustedes saben Que es una manguera De hule La quitó La limpió Pero eso No resolvió El problema Esta vez Cuando yo había orado Pero este amigo mío No sabía De mi oración Él quitó Los chorros Y los limpió Y los Le hizo una limpieza Al chorro Y los instaló Y después Del trabajo Que él hizo Abrió el chorro Y el chorro Ya salió Grueso Como originalmente O sea Pero el punto Es que él No sabía Acerca de mi oración Y lo interesante Es que Dios Me demostró Que efectivamente El nombre de Jesús Tiene un poder Que tú no te imaginas Así que si tú Con fe Pides en el nombre De Jesús Estoy seguro Que tú vas a obtener Lo que pidas Ahora dice Lo interesante Es que Aquí nos está Dando un consejo Muy importante Verso 2 Estamos en el proverbio Número 5 Dice Dice Hijo mío Atiende a mi sabiduría E inclina tu oído A mi inteligencia Aquí habíamos leído Y a mi inteligencia Inclina tu oído Para que guardes consejo Y tus labios Conserven la ciencia Acá dice En la estuartencia Dice Para que guardes discreción Y tus labios Conserven ciencia Si te dan cuenta Aquí dice Y tus labios Conserven la ciencia Y como hemos dicho No se refiere Al conocimiento humano Se refiere Al conocimiento Que da Dios Recuerden que El fruto Del árbol Prohibido Era El fruto Del conocimiento Del bien Y del mal Lo voy a leer Para todos aquellos Que conocen El origen Del pecado Ustedes saben Que es la desobediencia De Adán Y Eva Que está En los primeros Capítulos En el capítulo Vamos a ver Si está aquí Porque Parece ser Que me faltan Unas hojas Perdón Aquí está Está en el capítulo 3 Dice El capítulo 3 De Génesis Pero la serpiente Era astuta Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Esa es la primera mentira De la serpiente Y la mujer Respondió a la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni tocaréis Para que no muráis Vamos a ver Parece que está Está en el capítulo 2 Dice Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso En el huerto De Edén Para que lo labrara Y lo guardase Aquí estamos Viendo El origen Del trabajo Si se dan cuenta Dios desde que crea al hombre Crea el trabajo El trabajo no es una maldición El trabajo es una bendición Que Dios le da al hombre Desde el principio Es para que se ocupe en eso Dice Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto Podéis comer O podrás comer Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente morirás Más del árbol De la ciencia O sea O sea El árbol del conocimiento Del bien Y del mal Si ustedes se dan cuenta La traducción Que debemos hacer Acerca de ciencia En la escritura Es conocimiento El conocimiento Que tú debes tener Acerca de Dios De quien es Dios Como es Dios Que te demanda Dios Que es lo que tú debes hacer Respecto de Dios Que es lo que no debes hacer Respecto de Dios A donde te puede conducir La desobediencia Contra las reglas O los leyes de Dios Y a donde te va a conducir A ti El camino De la vida eterna Que te ofrece El evangelio A través de Jesucristo O de la fe en Cristo Porque tú sabes Que puedes tomar El camino De la salvación O puedes elegir Libremente El camino De la perdición Es tu decisión Pero la escritura Siempre Te va a dar Una opción Y en este caso La escritura Dice acá Que El propósito De los proverbios Es para que Guardes discreción Según la reina Valera Dice Perdón Estamos en el proverbio 2 En el proverbio 5 Perdón Dice Para que guardes consejo Aquí nos dice Para que guardes discreción Si se dan cuenta Todas las versiones Que ustedes lean Podemos tener 10 versiones Porque hay Hay cientos de versiones De la escritura No digamos En todos los idiomas Se pueden imaginar Cuantos idiomas Hay en el mundo Y la Biblia Se ha traducido Absolutamente A todos los idiomas Del mundo Y a muchísimas lenguas Ustedes saben Que en Guatemala La Biblia Se ha traducido Incluso al cachiquel Pero acá Nos dice Lo interesante Que el propósito De los proverbios Es para que Guardemos discreción Para que seamos discretos Acá nos dice La reina Valera Que es para guardar El consejo O sea Ese consejo Que te da tu padre Que te da tu abuelo Te da tu abuelita Te da tu mamá Ese consejo Es un consejo humano Para que te vaya bien Para que todo te salga bien Para que tomes buenas decisiones Pero el consejo De la escritura Definitivamente Va más allá Porque es un consejo Para que tu te salves Para que tu obtengas La vida eterna Para que tu entres A la comunión con Dios Por supuesto Que a través de Jesucristo Ahora Aquí nos aconseja Vean en el verso 3 A ver si nos da tiempo Porque ya nos avanzó Un poquito el tiempo Dice Ya específicamente Vean lo que dice El verso 3 Los labios de la mujer Mujer ajena Destilan miel Y su paladar Es más suave Que el aceite Pero su propósito Es amargo Como el ajenjo Y agudo Como espada De doble filo Aquí por supuesto Le está hablando A un hombre Acerca de la mujer ajena Si te das cuenta Dice La mujer ajena ¿Quién es la mujer ajena? Es la mujer Que le pertenece A otro hombre No es simplemente Una mujer Que es ajena A ti O sea Una desconocida No Es la mujer Que no te pertenece Esa mujer Es ajena Y a esto Se refiere acá Pero es un consejo Para los hombres Sin embargo Las mujeres Pueden tomarlo Y pueden traducirlo así Los labios Del hombre ajeno Destilan miel Y su paladar Es más suave Que el aceite Pero su propósito Es amargo Como el ajenjo Aquí en la reina valera Dice Mas su fin Es amargo Como el ajenjo Aquí habla del propósito Y en la reina valera Habla del fin Y agudo Como espada De doble filo Sus pies Descienden a la muerte Sus pasos Se precipitan Al seol Tú sabes Que esa es la tumba Dice Sus pies Descienden a la muerte Sus pasos Conducen al seol O sea que Es muy delicado Porque la mujer ajena Te puede acarrear La muerte Yo solo puedo decirles Que cuando yo Estuve trabajando Hace Tal vez varias décadas Estuve trabajando En Jalapa Desde que yo llegué Me enteré De la noticia De que un adolescente Yo he contado Ese testimonio Un adolescente Que tenía ojos verdes Y le llamaban Gato O gatillo Él Cometió el error De tener Intimidad Con una mujer Casada El esposo No estaba en Guatemala Sino que el esposo Estaba en los Estados Unidos Pero cuando el esposo Se enteró Que este joven Se había metido Con su esposa Lo mandó a matar Y lo mandó a matar A través de los soldados Porque él Tenía una relación Con algún Algún Militar Digamos De alto rango Como un general Como un coronel Y entonces Le hicieron El favor De que fueron A traer Al gatillo Lo sacaron De una fiesta Unos soldados Se lo llevaron Para matarlo O sea Que el gatillo Se murió Porque cometió El error De meterse Con la mujer Ajena O sea La mujer Que ya tiene esposo Aquí la escritura Nos está diciendo Que debemos Debemos Tener en cuenta Que el principio De esta relación Es dulce Pero dice Que su paladar Es más suave Que el aceite Pero su propósito O su fin Es amargo Como el ajenjo Y agudo Como espada De doble filo Sus pies Descienden a la muerte Imagínate Sus pasos Descienden a la tumba O al seol No considera El camino De la vida Sus sendas Son inestables Pero no lo sabe Ahora pues hijos Oídme Mira todo Mira todo El consejo Que nos está dando La escritura Dice pero No considera Dice Ahora pues hijos Oídme Verso 7 No os apartéis De los dichos De mi boca Es muy importante Que tú tengas en cuenta Los dichos De Dios Estos Son los dichos De Dios Son los dichos De la boca De Dios Dice No os apartéis De los dichos De mi boca Aleja de ella Tu camino Aleja de ella Tu camino Aléjate tú Si acaso Tienes interés En alguna mujer Ajena Debes olvidar eso Es una mujer Que no te pertenece Y puedes caer En graves problemas Dice Aleja de ella Tu camino No te acerques A la puerta De su casa O sea No la busques Porque si tú Te enamoras De una mujer Casada Estás En un grave Peligro Sea Sea que tú Seas Soltero O que Peor aún Si tú ya eres Casado Imagínate Vas a destruir Tu matrimonio Dice No sea que des A otro Tu vigor Y tus años Al cruel No sea que los extraños Se llenen De tu fuerza Y tu esfuerzo Se quede En casa ajena O sea Que tú termines Enredado Con una familia Que es Como dice aquí Que es cruel Y una familia Que te va a extorsionar Que te va a sacar dinero Que te va a hacer trabajar Para ellos O que te va a estar Obligando a que tú Pagues algún tipo De compensación Entre comillas Porque tocaste A la mujer Que no debías tocarte Acostaste con la mujer Con la que no debías Acostarte Dice El verso Once Gemirás cuando te llegue El desenlace En la reina Valera Dice Y gimas al final Cuando se consuma Tu carne y tu cuerpo Imagínate Y se consuma La carne de tu cuerpo Verso 12 Ya casi terminamos Dice Entonces dirás ¿Por qué aborrecí La corrección Y mi corazón Menospreció La reprimenda Si te das cuenta La reprimenda O la reprensión O el llamado Que Dios Te puede hacer O el llamado De atención En cierta forma Que Dios Te puede hacer Es para que tú Te salves Por eso debes Poner atención A la escritura Debes poner atención A la palabra De Dios Que te aconseja Dice ¿Por qué no hice? Mira Mira Como piensa Este hombre Dice Entonces dirás Verso 12 ¿Por qué aborrecí La corrección Y mi corazón Menospreció La reprimenda? ¿Por qué no hice Caso a mis maestros Ni presté oído A mis enseñadores? Casi En el colmo De todo mal He estado Aquí es un hombre Que se está dando cuenta Del mal que hizo Pero ya es tarde Y se está arrepintiendo Pero Perdón Ya cometió El pecado Entonces Se pregunta A sí mismo ¿Por qué no hice Caso a mis maestros? Ni presté oído A mis enseñadores Casi en el colmo De todo mal He estado En medio De la asamblea Reunida Aquí dice En el verso 14 Casi en todo mal He estado En medio De la sociedad Y de la congregación Si te das cuenta No siempre El pertenecer A una sociedad Es ser Algo así Como Como una persona Que tiene muchos amigos Que organiza fiestas Que tiene Infinidad de amistades No siempre Precisamente El hecho De tener Muchas amistades Es algo Que te pueda Acarrear Forzosamente Un bienestar Es posible Que muchas amistades Sean Triviales O sean Superficiales Que están Contigo Tal vez Por algún interés Si tú tienes Dinero Porque tú tienes Dinero Porque tú tienes Una bonita casa Porque tú ganas Muy bien O porque tú Tienes Algunos dones O algunas habilidades Que otros Por supuesto Que admiran O sencillamente Porque les caíste bien Pero tú Debes Tratar De caerle bien Por así decirlo Como decimos en Guatemala Caerle bien a Dios O sea Agradar a Dios Eso es lo más importante Dice Vamos a terminar Ya casi Terminamos Dice Bebe el agua De tu propia cisterna Y los raudales De tu propio pozo Se habrán De derramar Tus fuentes En las calles Y tus corrientes De aguas Por las plazas Sean solamente Tuyos Y no Extraños Contigo Sea bendito Tu manantial Y alégrate Con la mujer De tu juventud Como hermosa Cierva O graciosa Perdón Como hermosa Cierva O graciosa Gacela Sus pechos Te satisfagan Todo el tiempo Aquí en la reina Valera Creo que no dice Así Dice Como sierva Amada Y graciosa Gacela Sus caricias Te satisfagan En todo tiempo Si te das cuenta La versión Estudartencia Es más Para adultos Porque está hablando De lo que ya leí Acerca de la mujer Que por supuesto Entre adultos Es algo normal Pero a veces Cuando hay niños No conviene tocar Esos temas Verso 20 Y por qué hijo mío Andará ciego Con la mujer ajena La mujer ajena Te cega No te permite Ver la realidad Dice Y abrazarás El seno De la extraña Porque los caminos Del hombre Están ante los hombres Ojos de Jehová Y él considera Todas sus veredas Prenderán Al impío Sus propias iniquidades Y retenido Será Con las cuerdas De su pecado Si te das cuenta Hay una consecuencia Para los impíos Y para los que Están en un pecado Determinado Dice Retenido Será Con las cuerdas De su pecado Este impío O sea El que no es Santo El que no está Consagrado a Dios Verso 23 Él morirá Por falta de corrección Y errará Por lo inmenso De su locura Si te das cuenta La escritura Considera La falta de conocimiento La falta de sabiduría Como la causa De una locura Es una locura Cuando tú Vas detrás De la mujer ajena Porque estás Siguiendo detrás Dice la escritura Estás siguiendo detrás De la muerte Bueno Es un tema Un poco Escabroso Pero hemos llegado Al final Vamos a orar Pidiendo la bendición Padre En esta tarde Te rogamos Infinitamente Por medio Del nombre De Jesucristo Que tengas misericordia De nosotros Y envíes A tu Espíritu Santo Para que nos dé sabiduría Señor Para que nos dé inteligencia Para que nos guíe Para que Él sea Nuestro Maestro Espíritu Santo Ten misericordia De nosotros Límpianos Con la sangre Poderosa De Cristo Y danos Un entendimiento Acerca de la voluntad De Dios Acerca de la palabra De Dios Padre Te estamos pidiendo En el nombre Poderoso de Jesús Que los televidentes Puedan recibir Una bendición Los televidentes Puedan recibir Un toque divino De tu Espíritu Santo Que los televidentes Puedan sentirse Redarguidos Por tu palabra Señor Y que puedan sentir El deseo El anhelo De poder rendir Su vida a Jesucristo Padre En el nombre De Jesús Oramos Por todos aquellos Problemas Que tienen los televidentes Que están necesitados Señor De un milagro tuyo De sanidad En su cuerpo O de sanidad En su mente Padre En el nombre Poderoso de Jesús Oramos Por si hay En medio De tu pueblo Entre los televidentes Algún niño O algunos niños Que están enfermos Padre Pon tu mano Pon el dedo divino De tu Espíritu Santo En el cuerpo De estos niños Padre En el nombre Poderoso de Jesús Para que se opere Un milagro Y ellos puedan creer Que es el nombre De Jesús Que es la persona De Cristo Quien nos permite Alcanzar la salvación Y también la sanidad Padre Te damos gracias Infinitas Por tu palabra En el nombre De Jesús Amén Y Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!